¡Gol! El portero fue abajo y al otro costado y esto está con este gol, Tacobel, hermoso en el cobro por parte de Bairro Víquez, uno por uno, acá en el Lito Pérez. ¡Gol! ¡Tacobel! ¡Gol PFC! ¡Bola desde la izquierda! ¡Al centro aparece la categoría Centeno que la para, la duerme, quita el defensa y después pusina abajo al guardameta para poner, ahí está, el quite y después de pie en la izquierda resuelve bien. ¡Dos por uno! ¡Gana puntarela 2! Ahora, la gran jugada del equipo porteño, lo que venimos diciendo, llegó a presionar, llegó General Más Fútbol. Abrir el balón sobre las bandas, aprovecharse del desgaste que ha tenido, lógico, el equipo visitante con esta fuertísima temperatura. ¡P fortunate! ¡Aha!